¡Gracias! Semanagua, Unidad en la Diversidad, es el nombre de nuestro programa y pues bueno, vamos a dar continuidad a nuestro espacio. También recordarles que vamos a hacer un pequeño repaso muy rápido sobre nuestro taller de Totequía y esta sesión de los mexicas. A continuación, bueno, vimos la división del espacio y tiempo originario del accidental académico, su duración, su ubicación territorial. Identificamos, bueno, en 1325 los mexicas fundaron su capital, un siglo después, se independizan, hacen la triple alianza y comienzan el proceso de expansión. El nombre con el que se debe llamar de forma correcta a esta cultura no es azteca, sino es mexica. Más adelante vamos a tener oportunidad de identificar este concepto de asla. Así que vamos a precisar estos detalles. Esa es la extensión territorial que se alcanzó a llegar a estas tierras de Nicaragua, Costa Rica, Guatemala. Y también identificamos que los nahuas en Guatemala se llamaban Cachiqueles, en El Salvador, Pípiles, Nicaragua, Niquirano, Suchorotegas y en Costa Rica, Aguatufos. También identificamos cómo los incas eran la cultura hermana del Tahuantinsuyo, que tuvieron su mágimo extender al mismo instante que la cultura mexica lo tenía en el periodo posclásico anterior a la llegada de los españoles. Tenían arqueoastronomía, ciudades enormes, inmensas, bien trazadas, orientadas astronómicamente con excelsa pulcritud y maestría en sus construcciones arquitectónicas, como en el caso del Coricancha, que identificamos también en la minas en sesión anterior. Sacsayhuaman, esta gran construcción también de defensa guerrera y Oñetaytambo, también tuvimos oportunidad de ver esta asombrosa semejanza del manejo de la hidráulica conjuntamente. Oñetaytambo y Texcoco tienen los mismos principios de construcción. Aquí en Machu Picchu, pues también identificamos cómo tiene mucha similitud con lo que es nuestra gran Texcoco en el Texcucinco. Vimos estas obras maestras de la cultura inca y también ellos tenían su tierra del sol, aunque era de oro puro. Cuando trabajaban la alpaca en metal platino, las construcciones eran maestros. Aquí tuvimos oportunidad de ver las laderas, los lomeríos, adaptados de forma asombrosa también, tanto por las culturas incas, que tuvieron gran influencia también con una cultura que vamos a ver después, que son los purépechas o huacusechas. Aquí esta es en Michoacán, en el estado de Michoacán, donde se aprecia la construcción también de forma muy semejante con las culturas incas del Tahuantinsuyo. Y esto es Texcucinco, debemos apreciar estos sistemas también hidráulicos donde se encontraban los jardines, los zoológicos, el aprovechamiento del espacio en las laderas y, por último, los registros que se realizaron de parte de las culturas invasoras, pero que también sirvieron para registrar distinta información que actualmente es de gran ayuda. Así que, pues sin más que agregar, pues vamos a proceder a dar nuestro recorrido por esta, nuestra cultura mexica. También identificamos los espacios y, bueno, cómo se fundó en este espacio lleno de belleza, en el Anáhuac, rodeado de agua, ¿no? Esta también ciudad que pasó a la gloria, ¿no? Y de hecho, una de las grandes representaciones en la historia de la humanidad, ¿no? De civilidad y de cultura. También vimos algo de Malinalco y, pues, obras maestras, ¿no? De las culturas, de la plástica y estos esquemas, ¿no? Que también identificamos que no eran exclusivos de la cultura mexica también. Los mayas y otras culturas en el Anáhuac los ampliaron. Vimos también el sistema en el que el armamento, pues, se mantuvo estable, ¿no? Es también la imagen que tenemos de guerreros salvajes, despechados, sin vergüenza y sin ningún pudor, ¿no? Arrancando cabezas, corazones, pues, no, no era tanto. Así era una cuestión ritual, ¿no? Esta Xochillaotl o la guerra florida, ¿no? Y vimos también que estas reconstrucciones artísticas, pues, fueron retomadas de códices, ¿no? Que nos sirvieron de respaldo para hacer estas recreaciones, ¿no? Aquí vimos el armamento que tanto los mexicas como los olmecas emplearon. Lo que también hicimos mención, ¿no? En este aspecto, el huehuetl, ¿no? Porque este aquí no se lo aventaban, como comentamos, sino que servía para conducir el ritmo. Era, más que nada, un ritual, ¿no? Este proceso. Y también comentamos un poco sobre este Katsakupili de Motecuso, ¿no? Bueno, esa es la que corre por ahí, ¿no? También vimos estos códices mexicas, el Borbónico, el Maldocino y el Xolo. Y, pues, este es nuestro tema. Nuestro tema de hoy, este Aslan, ¿no? Esta es la de Mexical 5, de donde se pone que partieron en peregrinación estas siete tribus, donde venían los mexicas. Y, pues, vamos a tener oportunidad de identificar qué es este, qué es lo que representa, ¿no? Aslan, aquí vemos más que nada un concepto que nos alude a lo que es el Anágua, es la rodilla de agua. Y también va a ser importante tener en cuenta cómo nuestras culturas originarias, pues, van a tomar estos mitos originarios de una forma importante y destacada, en el sentido de que es el fundamento, ¿no? Donde se toman, anclan, para ir y proyectarse, ¿no? Entonces, pues, vamos a iniciar con estos Aslan. Identificamos en primera instancia la parte superior de nuestra pantalla. La Aslan del Norte, dice, vamos a leer, según la leyenda, las tribus que poblaron Anágua procedían del lugar conocido como Aslan, o el lugar blanco. Así que, ¿a qué nos remite este concepto? Por lo regular, nosotros tendemos a asociarlos con ese lugar, con esa blancura, todas las teorías y el recorrido, ¿no?, que se desarrolló desde los cielos del Ártico, desde las tierras de Siberia hasta Alaska. Nos quedó esta referencia, ¿no?, en torno a todo este proceso de transformación del lugar blanco de la blancura. Como vemos esta imagen, ¿no?, la muerte, la transformación, el mitlán, el chivalvá, con esta representación del color blanco. Esta es una imagen, un cráneo que está en la ciudad de Comalcalcu, Tabasco. Es una imagen maya, de la cultura maya. Y, pues, vamos a tener también otras referencias. Esta Aslan, este lugar de la blancura, pues, nos remite a este espacio, a este justo momento en el que el hombre proveniente de Asia desarrolla esta hazaña de cruzar, de cruzar este estrecho de Bering y de adentrarse en las tierras del Semanagua con las tierras de, de las tierras americanas, ¿no?, que posteriormente ya se llamarían así. Ese lugar, esa blancura, pues, quedaría también representada en las altas cumbres, en las montañas que... Este vemos el ajusco, el axoxco, que en ocasiones se llega a cubrir de nieve, ¿no? También a esta blancura impresionante que también nuestros ancestros mexicas coronaron estas montañas con observatorios y con sacuales que están en la parte superior. Aquí hay uno, aquí hay otro, son trece las sacuales o las construcciones piramidales que se encuentran al norte, en las cumbres nevadas, ¿no? Y esto en las montañas principales de México, ¿no? El ajusco, el bobocatépetl, el istacigua, el cofre de perote, el pico de Orizaba, o cintlaltépetl, el cofre de perote, pues, se llama el naucanpatépetl, y, pues, también el chignautépetl o el nevado de Toluca. En fin, eso también va a ser tema de otra instancia. Esto derivó de este lugar, de la blancura, ¿no?, que nos remite también a estas zonas nevadas. Pero, pues, también la cosa va más allá. Y, pues, en las siguientes líneas podemos identificar que también, además de esta astlan del norte, nos dice, algunos cronistas interpretaron el mito de acuerdo con uno de los sentidos del nombre de astlan, que se refiere a la blancura o iluminación del rumbo oriental, además de del norte, ¿verdad? Puesto que por allí sale el sol, en consecuencia, colocaron la tierra de Yucatán, colocaron, perdón, esta tierra mítica en las islas del Caribe. Cogoyudo, en su historia de Yucatán, nos cita, se considera en Yucatán la tradición de que sus primeros pobladores llegaron por mar desde el oriente de la isla de Cuba. Diego de Landa, por su parte, en la relación de cosas de Yucatán, citó, Algunos viejos de Yucatán dicen haber oído a sus pasados que poblaron aquella tierra cierta gente que entró por Levante, al oriente, a la cual había Dios librado, habiéndole doce caminos por el mar. Así que, además de esta astlan del norte, pues también podemos identificar, en base a estas fuentes, que además, en el proceder de estos sitios árticos, de estas tierras del norte, también arribaron desde esta zona del Levante, del lugar donde viene el sol, y eso no podemos apreciar aquí arriba, es la Florida, Estados Unidos, acá están las Bermudas, las Bahamas, por acá es el triángulo este famoso de las Bermudas, y aquí apreciamos la isla de Cuba, Antigua, Copán. El maya, pues está, pues está acá en la parte inferior izquierda, si lo vemos desde otra perspectiva, pues podemos apreciar las dimensiones acá, las Bahamas, Santiago de Cuba, y la Habana. En este territorio hay pirámides de ocupación maya, y anterior a los mayas, están los taínos, que también fueron cruelmente eliminados, aniquilados por estos intereses colonialistas e invasores. Pero, por la situación política, ha sido complicado estudiar más a fondo estas construcciones piramidales, el sacuales, que se encuentran en Cuba. Además de esto, hay varias teorías también que están bastante interesantes al respecto. Vamos a proceder, a continuar con nuestra lectura, con un relato del...